En muchos de los vídeos que creo en el canal sobre dropshipping siempre hay muchos de vosotros que me comentáis que por qué no pruebo yo esos productos, que por qué enseño tiendas de otro a modo de experimento y sobre todo lo más importante que queréis ver el paso a paso desde lanzar un producto hasta empezar a recoger beneficios con él. Incluso en muchos comentarios y en muchos de vosotros he llegado a escuchar que el dropshipping estaba muerto, que el e-commerce ya no funcionaba o que en 2023 este modelo de negocio estaba totalmente perdido. Es por ello que en este vídeo os voy a demostrar cómo he probado el dropshipping durante 24 horas, cómo he conseguido resultados y cómo efectivamente este modelo de negocio no está ni mucho menos muerto. ¿Qué tal familia? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien. Como os digo, en el canal ya he traído diferentes vídeos en los que hacíamos experimentos en los que facturábamos dinero. De hecho, el primer vídeo que traje al canal sobre dropshipping era facturando 1000€ en un día con una tienda de dropshipping. También he traído varios experimentos en los que facturábamos 200 y 300€ al día, pero parece ser que sigue habiendo gente que no se cree que este negocio funcione y es por ello que ayer volví a lanzar un producto y estos son los resultados que he conseguido después de 24 horas. Lo primero de todo os voy a hacer un pequeño tutorial para todos aquellos que no sepáis muy bien cómo funciona el e-commerce y es que lo primero que necesitáis para empezar a vender con una tienda de dropshipping es una tienda de Shopify. Ya sabéis que tenéis ahora la oferta de que durante 3 meses pagáis simplemente 1€ al mes en vez de los 36€ que se pagan. Así que bueno, es una oferta bastante interesante y bueno, pues simplemente lo que tenéis que hacer es crearos vuestra propia tienda de Shopify, ¿vale? Yo ya tengo mi tienda dentro de Shopify, ya sabéis que tengo una tienda multiproducto donde pues vamos testeando diferentes productos. Ya os he enseñado por ejemplo el proyector, un producto con el que ya facturamos casi 2000€. Os he enseñado también en otra ocasión la sartén, que es otro producto también con el que facturamos unos 3000€. También os he enseñado la batidora, que es otro producto con el que también hemos facturado alrededor de 1000€, ¿vale? O sea, todos estos productos ya los habéis visto en el canal. Y en el vídeo de hoy lo que hemos lanzado y el producto que he estado probando es esta mini aspiradora de mano inalámbrica, ¿vale? Os voy a enseñar la landing page, una landing muy sencilla, ¿vale? Es una aspiradora de mano, la cual pues te sirve para limpiar pues diferentes zonas de tu casa. También tiene la opción de soplar, por lo cual está bastante bien. Y bueno, pues es un producto bastante interesante, ¿vale? Lo estamos vendiendo en 35€ actualmente. Aquí podéis ver, lo estamos vendiendo con contrarreembolso, ¿vale? Para lo que no lo sepáis, contrarreembolso es cuando pues pagas cuando el producto te llega a tu casa, ¿vale? Y bueno, pues aquí veis la landing page bastante sencillita, con algún GIF, remarcando que tenemos el contrarreembolso, la entrega 24 horas, enseñando un poco para lo que sirve. Y bueno, ya sabéis lo típico, luego pues un poquito de reviews, que también es bastante importante. Y la verdad, pues bueno, es un producto que personalmente funciona bastante bien. Y ahora me vas a decir, tú vale, Shud, pero yo cómo puedo vender este tipo de productos, yo cómo puedo vender contrarreembolso sin tener stock. Amigos, yo personalmente no tengo stock de este producto, ya que este producto lo podéis encontrar en mi almacén, ¿vale? Ya sabéis que tenemos un almacén, el cual es Stocker Supplier, con el cual podéis registraros y vender los productos que tienen aquí con envíos 24 horas y con envíos contrarreembolso sin ningún problema, ¿vale? De hecho, pues vamos a buscar aquí aspiradora, ¿vale? Vamos a ver que tienen diferentes aspiradoras y vamos a irnos a esta, que es la aspiradora que nosotros estamos vendiendo, ¿vale? Aquí la veis. Y en este caso, pues realmente ha sido bastante sencillo, porque hemos tenido suerte que con este producto en concreto, ya te incluyen desde Stockers directamente los creativos, ¿vale? Ya en un vídeo anterior vimos este producto, ya nos incluyen los creativos. Esto es algo que está muy bien, también nos incluyen bastantes fotos y demás. Aunque bueno, luego os voy a enseñar cómo podéis encontrar más contenido para vuestra tienda, ¿vale? Y bueno, pues en este caso, estos son los dos creativos que hemos utilizado. Este es el principal que mejor nos está funcionando, ¿vale? Pues que te enseñe un poco la potencia que tiene, para lo que te sirve, pues para limpiar el ordenador, para inflar globos, pues para inflar incluso pues una colchoneta, como podéis ver aquí. Y bueno, pues las diferentes funciones que tiene este producto, que realmente, como os digo, pues es un producto muy interesante, sobre todo por lo llamativo que es el creativo, ¿vale? Ahora os enseñaré un poco cómo lo hemos hecho, ¿vale? Aquí podéis ver el creativo, ¿vale? Pues es tan sencillo como darle aquí, darle a descargar y ya lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis dos creativos diferentes del producto. En este caso, pues hemos montado la landing page usando alguna de las fotos que tienen aquí y pues también algunas las hemos editado nosotros un poco en Photoshop y las hemos editado en programas de edición, ¿vale? Pero como veis, realmente son fotos bastante sencillas, son fotos muy fáciles. Y el truco que os quería enseñar para todos aquellos que no sepáis encontrar contenido para vuestras tiendas es algo bastante sencillo y es que simplemente coger la foto del producto, os vais a venir a Aliexpress, ¿vale? Muy importante. Y como veis aquí, ¿vale? No sé si se enfocará. Aquí tengo mi cuenta para que la veáis y aquí arriba a la derecha tenéis un iconito que es buscar por imagen, ¿vale? Entonces es tan sencillo como darle a ese apartado y con la cámara hacéis una foto al producto que estáis buscando, ¿vale? En este caso, pues es el producto de la aspiradora. Automáticamente te reconoce el producto y te va a enseñar un montón de proveedores que usan esa misma foto. Y ya desde aquí tú puedes entrar en los diferentes proveedores que tienes en Aliexpress y encontrar diferentes fotos y diferentes creativos que puedes utilizar para tu producto. Y de esta manera, pues podéis utilizar esos contenidos para montar vuestra página web. En este caso, ya sabéis que a mí no me gusta montar páginas web completa, sino que yo trabajo con una landing page, ¿vale? Es algo mucho más sencillo. Pones aquí el producto, pones aquí las fotitos, creas una pequeña landing, pues, explicando sobre todo las características de tu producto y las características que ofreces a tu cliente. Como veis, no tiene ninguna complicación, o sea, siempre hacemos título, fotito, diferentes títulos y diferentes características, GIF, título, fotito. Y por último, algunas características y los envíos. Y ya está, ¿vale? No tiene ningún tipo de complicación más. Lo hacemos todo automáticamente desde el propio producto y no tienes ni que preocuparte de nada, ¿vale? Entonces, bueno, este es el producto que hemos lanzado. Podéis verlo por aquí, que ya llevamos 106 euros en el día de hoy. El producto lo lanzamos ayer por la tarde-noche. Ayer hicimos 35 euros. Hoy, como veis aquí, ya llevamos 106 y ya hemos facturado en total unos 142 euros, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que ahora mismo estamos todavía en fase de testeo y es por ello, pues, que los números van a ir cambiando bastante porque tenemos que ir probando intereses, tenemos que ir probando creativos, pero en general están saliendo bastante buenos números. En dos días, como os digo, ya hemos facturado estos 142 euros. Ahora os enseñaré la inversión que hemos hecho en anuncios y ahora os enseñaré absolutamente todo, ¿vale? Porque también quiero explicaros cómo vosotros vais a poder hacer creativos como los que yo he hecho y como vosotros vais a poder hacer absolutamente todo. Pero antes de continuar con el vídeo y antes de seguir enseñándoos los números, deciros que para todos aquellos que queráis aprender a vivir del e-commerce, a vivir del dropshipping, he lanzado una formación, ¿vale? E-commerce Accelerator, en la cual incluye más de 50 clases ya grabadas para que aprendáis desde cero a montar vuestras tiendas y a generar ingresos con ella. Además, también os regalamos 5 tiendas de regalo. Durante 365 días vais a tener acceso a un grupo VIP de alumnos y además soporte personalizado conmigo, que yo os voy a ayudar con vuestras tiendas y os voy a ayudar absolutamente todo a que generéis ingresos. Y lo más importante es que hemos añadido que podáis pagarlo a plazos. Para todas aquellas personas que no podíais hacer frente porque era un pago un poco grande, pues lo vais a poder pagar hasta en 4 meses. Pero lógicamente son solo ciertas plazas limitadas, así que si estás viendo este vídeo te dejo el enlace en la descripción para que aproveches ahora y si quieres empezar a vivir del dropshipping, es tu momento. Así que bueno, vamos a seguir. Como os digo, nosotros hemos montado la landing page de esta forma, ¿vale? Como os he explicado, haciendo fotitos y textos, ¿vale? No es algo que sea nada complicado. Luego el tema de las reviews, las hemos sacado directamente de Aliexpress, ¿vale? Ya sabéis que es bastante sencillo, Aliex Reviews y ya está. En este vídeo no os quiero hacer un tutorial de todo porque ya he hecho mil tutoriales, sino que quiero enseñaros la estrategia que he hecho y cómo hemos conseguido las ventas, ¿vale? Entonces, como veis, esta es la facturación que tenemos ahora mismo, 142 euros, ¿vale? Empezamos a anunciarnos, pues podéis ver aquí, ayer a las 6 de la tarde, fue cuando empezó a entrar audiencia. Ahora mismo son las 5 de la tarde, por lo cual hacen exactamente 24 horas que empezamos a anunciarnos con este producto, ¿vale? Entonces, antes de enseñaros los anuncios, los creativos que hemos usado, lo que os he dicho, nos lo hemos venido aquí a Stalker Supplier y nos lo hemos descargado, ¿vale? Y luego lo que hemos hecho para no usar los creativos sin audio y de una manera pues tan básica, hemos usado Naraket, ¿vale? Que es una herramienta de inteligencia artificial para crear audios, ¿vale? Tú pones aquí, hay diferentes voces de mujeres y de hombres, eliges la que más te guste, pones aquí que lo tienes en MP4, pones aquí el texto que quieras, pues en nuestro caso hemos puesto pues todo el copy del aspirador, la nueva mini aspiradora de mano, tal y cual, ¿vale? Hemos puesto todo ese copy, le vamos a dar aquí a crear audio y en literalmente 10 segundos te va a crear un audio de manera gratuita que puedes utilizar para tus creativos, ¿vale? En un futuro ya os traeré un vídeo dedicado de cómo crear creativos para tu producto, pero para que veáis un poco cómo lo hemos hecho. La población de Madrid ha ido experimentando un importante aumento. Es básicamente voz de IA, pero que queda muy bien para nuestros productos. Y si utilizamos esta IA para crear el audio y luego utilizamos CapCut, ¿vale? Para los que no lo sepáis, CapCut es un editor de vídeo que los podéis descargar en vuestro propio móvil, ¿vale? Con CapCut vais a poder crear subtítulos automáticos, o sea que literalmente reconoce la voz y automáticamente te crean los subtítulos, no tienes que hacer tú nada. Y aquí en pantalla vais a ver cómo ha quedado finalmente el creativo y la verdad que ha quedado muy top, ahí lo veis. Con accesorios es una herramienta de limpieza portátil y fácil. Vamos explicando pues las características del producto mientras lo enseñamos de una manera orgánica. De lo más potente. Ahí veis. Este mini aspirador es capaz de limpiar a fondo alfombras, tapicería y otros lugares difíciles de alcanzar. Vamos explicando el producto, todo lo que sirve, todo lo que hace, que sopla y que también aspira, las dos cosas, muy importante, ¿vale? Y por último metemos el Call to Auction, donde pues metemos el 50% de descuento y donde decimos que entregamos en 24 horas y el pago contra reembolso, ¿vale? Como veis aquí realmente es un creativo muy, muy, muy fácil hecho. Otra cosa que también podéis hacer es ponerle una bandita aquí arriba, una bandita aquí abajo donde pongáis envíos contra reembolso, envíos 24 horas. Pero a mí a nivel personal no me gusta tanto este método porque me parece que es un poquito promocional. Entonces hemos usado este creativo de esta forma, ¿vale? Lo hemos creado con CatCube de manera gratuita, lo podéis hacer en el móvil. Ya os digo que en un futuro os traeré un tutorial completo, pero es tan sencillo como meterte en el móvil, meter el creativo, meter la voz, darle a subtítulos automáticos y ya está, ¿vale? No tiene ningún tipo de complicación más. Entonces, una vez ya tenemos el creativo hecho, ya tenemos las voces, ya hemos creado la página y ya lógicamente tenemos el proveedor, que en este caso vamos a usar Stalkers, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que este precio no es el precio final al que vais a vender el producto, sino que tenéis que veniros aquí a continuar con el envío, ¿vale? Y aquí en este caso, pues lo que os recomiendo es que pongáis una provincia y un código postal para que podáis ver el precio final, ¿vale? Porque cuesta 10,75 el producto, cuesta 5 euros el envío y 3 euros de impuestos, por lo cual el producto total se nos quedan en unos 19,40 euros, ¿vale? Para que podamos controlar bien nuestros gastos, ¿vale? Entonces, ya sabiendo que nos va a costar en torno a los 19 euros, nosotros le hemos puesto un precio de 35, para que así tengamos un margen de hasta 15 euros más o menos en Facebook para poder gastar por compra y así que podamos seguir teniendo profit o que podamos seguir teniendo beneficios, ¿vale? Entonces, una vez ya tenéis el proveedor, ya tenéis el producto, ya habéis creado la web y ya habéis hecho absolutamente todo lo que os hace falta, el último paso realmente es el más sencillo que es el de lanzar los anuncios. Y en este caso, vamos a venir al producto aspiradora, ¿vale? Aquí lo tenemos, tenemos 3 ventas contadas, pero realmente son 4, ¿vale? Que esto, pues, ya sabéis que Facebook no traquea el 100% de ventas, son 4. Actualmente llevamos un coste de 38 euros en anuncios, ¿vale? Para haber facturado un total de 140 euros, está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que aún seguimos en fase de testeo, o sea que realmente los primeros días el beneficio nos da un poco igual, aunque aún así vais a ver que estamos ganando dinero, ¿vale? Como veis, aquí tenemos 142 euros en pedidos, ¿vale? Los 4 pedidos que hemos hecho ya han sido confirmados. Muy importante recordar que los pedidos contra reembolso siempre hay que confirmarlos por llamada, por teléfono, ¿vale? Y estas son las métricas que estamos sacando, ¿vale? Actualmente hemos tirado con 4 intereses vacíos, ¿vale? Esto es que directamente tiras sin interés en Facebook, haces una campaña público abierto, hombres y mujeres de cierta edad, y ya está, no pones ningún tipo de interés, ¿vale? Hemos hecho 4 anuncios así y 2 anuncios con interés, que es el interés automóvil, porque es una aspiradora para coches, y el interés aspiradora, ¿vale? Pero así como veis, estos dos intereses no nos han dado resultados, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner la columna personalizada para empezar a ver un poco de métricas, ¿vale? Podemos ver los CPCs, que son bastante buenos, un 0.30 más o menos por acción. Para ser Facebook está muy bien, sobre todo porque, bueno, tenemos este aquí que está 0.38, este de 0.35, pero tenemos 4 que están incluso por debajo de 0.30, ¿vale? Por lo cual está bastante bien los números que nos están dando, ¿vale? 0.30 más o menos de CPC, que es el coste por clic. Luego tenemos aquí la facturación, que, bueno, está un poquito mal, porque, como os he dicho, pues hay una venta más que no nos ha contado. Y luego, por último, tenemos el CTR, que es el Click to Rate, que está funcionando muy bien. Quiero que veáis el cambio de métricas, ¿vale? Porque en este caso este anuncio que tenemos aquí lo he creado hoy, ¿vale? Que lo he creado en base a este que estaba ya funcionando y que nos ha dado dos ventas, ¿vale? Que lleva un eurito gastado. Y podéis ver cómo las métricas han mejorado mucho. Tenemos mejor CPC, ¿vale? Que está muy bien. Luego, por otro lado, también tenemos un CTR mucho más alto, de un 4%, y eso es porque ya viendo las métricas que me han dado estos anuncios, he podido ver que el creativo que mejor me estaba funcionando era el número 1, ¿vale? Tenéis aquí, veis, creativo número 2 y creativo número 1. El número 1 es el que he enseñado, el número 2 es otro que tenemos. Y pues hemos visto que, efectivamente, este es el creativo que mejor está funcionando. Y he creado un nuevo anuncio en el cual únicamente usamos el creativo que ya está funcionando y que mejores métricas nos está dando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podéis ver un poco el anuncio. Aunque en este caso estamos utilizando el mismo creativo, estamos usando dos copies diferentes para ver cuál funciona mejor, ¿vale? Y bueno, los copies básicamente los hemos hecho con ChatGPT de una manera sencilla. Sopla y aspira con facilidad. Descubre el nuevo mini aspirador de mano inalámbrico con su diseño compacto. Disfruta batería recargable, 5 horas de potencia, entrega rápida en 24 horas. Y bueno, aquí veis un poco cómo hemos hecho el anuncio. Aquí podéis ver un poco cómo se ve el anuncio, pues, en Facebook y en Instagram, ¿vale? La verdad que se ve bastante guay, se ve de una manera, pues, muy poco publicitaria. Un anuncio que te llama mucho la atención. Y es por ello, pues, que nos está generando números bastante buenos para estas primeras 24 horas, ¿vale? Así que, bueno, esta ha sido básicamente la estrategia que hemos utilizado. A partir de mañana, pues, ya empezaremos a matar los intereses que no funcionan y a duplicar lo que sí funcionan, a subir presupuestos y empezaremos a escalarlo. Entonces, shoot, ahora lo importante. ¿Cuánto has ganado de beneficio? ¿Cuánto has ganado limpio? ¿Cuánto has ganado de profit? Pues, vamos a calcularlo. Por aquí vemos que hemos facturado un total de 142 euros para redondear. Pero lo importante aquí vienen en los gastos, ¿vale? Por un lado, tenemos 38 euros de gasto en Facebook, ¿vale? Y por otro lado, hemos vendido 4 unidades del mini aspirador, por lo cual son 19,39 por 4 unidades vendidas. Son un total de 77,56 euros en producto, ¿vale? Estos son los gastos que hemos tenido para esta tienda, ¿vale? Vamos a sumarlos, vamos a sumar esto más esto. Y los gastos totales se nos quedan en 115 euros de gastos totales. Tened en cuenta que es normal porque ahora mismo en Facebook estamos yendo un poco a modo testeo y estamos, pues, por así decirlo, tirando presupuesto hasta que sepamos qué intereses son los correctos y qué creativos son los correctos y podamos enfocarnos únicamente en ellos. Entonces, bueno, venimos aquí de nuevo, vamos a hacer 142 euros menos 115 y tenemos una facturación limpia de unos 27 euros en las primeras 24 horas, que la verdad está bastante bien porque tenéis que tener en cuenta, como os digo, que nosotros ahora mismo no estamos yendo a ganar dinero, no estamos yendo a buscar el profit ni estamos yendo a generar beneficio. Únicamente estamos testeando para poder descubrir cuáles son los intereses que funcionan bien, para poder descubrir cuáles son los creativos que mejor no funcionen, pero ya habéis podido ver que con un gasto tan solo de 38 euritos en Facebook ya podéis conseguir facturar 140 euros, ¿vale? Que no está nada pero que nada mal. Y como veis, esta es la estrategia que realmente yo utilizo a la hora de lanzar mis productos. Ahora ya solo me queda esperar otras 24 horas y ya mañana realmente centrarme y subir el presupuesto a los anuncios que estén funcionando y matar los anuncios que no estén funcionando. Así que bueno, familia, espero que os haya quedado claro, simplemente quería haceros este vídeo para que podáis ver que efectivamente, amigos, el e-commerce funciona y el e-commerce es rentable. Así que para todos aquellos que os interese, os recuerdo que tenéis mi formación ahí abajo en la descripción para empezar a vivir del e-commerce. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao, familia. Chao, chao.